Y con sentimiento, Jesús, el villano junior, en Aquilpa Guerrero Yo me muero por ti, por ti, por ti Y no sé qué decir, qué hacer para hacer Algo más para ti, para ti, para ti Yo escribí esa canción Quiero que sepas que habla mi corazón Si yo te quiero y lo único que no puedas hacerte daño Y si tú estás preocupada, ¿por qué paso? Y lo contrario Déjame decirte que mi corazón era de piedra mucho tiempo atrás Y que mi vida solo es triste cuando tú no estás Pues seré la única mujer capaz De ahí viven y sentimientos geniales de momentos especiales importantes para mí Pérdidamente enamorado yo de ti Mario el Mickey y los villanos del sabor En Nueva York Juan, el es Rupi Barrera En Brooklyn, Nueva York Y en regreso Roger Galindo Allá en Tlapa Guerrero Yo me muero por ti, por ti, por ti Y no sé qué decir, qué hacer para hacer Algo más para ti, para ti, para ti Yo escribí esa canción Quiero que sepas que habla mi corazón Si yo te quiero y lo único que no puedas hacerte daño Y si tú estás preocupada, ¿por qué paso? Y lo contrario Déjame decirte que mi corazón era de piedra mucho tiempo atrás Y que mi vida solo es triste cuando tú no estás Pues seré la única mujer capaz De ahí viven y sentimientos geniales de momentos especiales importantes para mí Pérdidamente enamorado yo de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!